La medicina deportiva es parte de la fórmula secreta para que nuestra selección esté rindiendo a un nivel impresionante en la Eurocopa. Hay poco tiempo para recuperarse. El lunes trámite con Albania y el domingo 30 octavos de final ante un tercero. Hay que llegar en perfectas condiciones, que se lo digan a Nico Williams. ¿Qué 63 cumpleaños más feliz ha vivido Luis de la Fuente? De esos que no se olvidan. El deseo que pidió al soplar la vela, se lo pueden imaginar. Llegar a la final el 14 de julio y traerse la cuarta Eurocopa para España. Una iglesia, eso sí que no lo vimos venir. Pantalla gigante y un músico que se encarga de poner banda sonora en directo a las distintas emociones que se viven dentro de un terreno de juego. Quien lo ha probado, lo recomienda. En los deportes sabemos apreciar muy bien lo que es un gran fichaje. Por eso, hoy te recomendamos.